Por buscar al cabrón ¡Ahí la tienes! ¡Ah, Raúl! ¡Macho! ¡Dale el caña! ¡No lo limpian, no lo limpian! ¡No lo limpian, no lo limpian! ¡No lo limpian, no lo limpian! ¡Shh! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Se va a coger y te va a cuidar ahí dentro! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¿Qué se ha caído del coche todo? ¡Abajo! ¡Otra vez! ¡Abajo, otra vez! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo, chico!